¿Cómo se siente donde los reyes festejan? O sea, yo... A ver, Pablo, ¿qué siente quedar en el tercer lugar? ¿Qué siente? Bueno, ya, calla, ya, ya, ya. Como yo soy un papu en el Smash Compit, pues no sabía que iba a quedar el tercero. Yo tenía la ilusión de quedar en primero. Todos. Pero la mala suerte llegó hasta mí. Ya, vamos a ver. Como soy tan papu, me tocó la suerte quedó en el tercero. ¿Cómo se siente de verdad? ¿Verdad? Gracias. ¡Fuelva Champions League! ¡Fuelva Champions League! ¡Fuelva Champions League! ¡A mi madre! ¡A mi casa! ¡Mi valedad que me lleve a todos lados! ¡Hola! ¡Hola!